Van a cerrar con Starfield Van a cerrar con Starfield, sí Pero yo creo que Hale va a ser lo penúltimo o algo así ¿Sí? Sí, de la última Van a cerrar con Gears 6, güey Eso no se va a ni anunciar, güey Apenas pasaron a Unreal 5, güey Sí, apenas pasaron a Unreal 5 Ni siquiera, güey, todavía está en beta Está en Alfa, güey Está en producción apenas La madre, todos los pendejos locos ahí, güey Sí, güey, los PG-18 ¡Mira! El Xbox original Yo entré con ese Wakanda Forever Es Xbox tiene miedo, güey Casi Tienes un año más que es Xbox ¿Salió en agosto? No, salió en 2001 ¿Salió en noviembre? Julián, noviembre, sí No sé yo Soy dos añitos Tres, dos, uno Dice que es PG-18 la conferencia Va a haber de sangre y despedazados Sexo, güey On stage ¿Drogas? Uy, pues ¿Qué te dije? Mira, Todd Howard No No Adiós Mientenme en la cara No, voy un poquito atrasado Pues vea lo que estoy transmitiendo por Discord, güey Está estable Esto está medio surreal, ¿no? Que sea presentador de Xbox Sí, güey Todo favor Musición es real Yo no te creo Ya, hijo, no Ya no te creo Sí, ya ese cabrón Tampoco le creen Ya a nadie le cree, güey Desde hace Diez años Bueno, tú Yo le creía Todavía bien para los cuatro, güey Por favor ingenuo Desde Oblivion, güey Ah, van a abrir con Starfield Oh, fuck Ok Ok, now that's The big opener Espero que no sea puro humo, güey No creo que sea puro humo Pues con lo que pintaron No creo que sea Puro humo Mira, sí se ve ilusionado por Starfield Sí se le veía la cara y de ilusión, güey El billullo, güey El billullo No se ve sus Creation Engine 2, güey Oh, cubrirían el engine, güey Esto simplemente está más parchado, cabrón Por fin, güey Seguro, güey Fallout 4 Fallout 3 no cuenta, güey No ponle el 3 El 3 no vendió tanto como el 4, güey 25 años en... Ah, poco, güey El concepto O sea, es que preproducción Fueron todos esos años producción Nada más han sido como 3 a 4 años ¿Qué, si la pongo a su telelogue? No ¿No? 25 años, vale, madre Pero solo el concepto Porque tenían la idea del concepto Desde que se fundó Bethesda Pero nunca lo habían hecho Outer Worlds, güey No, se ve más realista Sí, sí se ve más serio Mira, ese sándwich se ve más particular Es un hombre que es el cyberpunk Parte de Constellation now Parte de nuestra familia ¿No está en NG? Según que está en NG, güey Según está en NG NG, güey Yo no les creo Pues es una vertical slice, yo creo, ¿no? Sí, es GG, güey Ha de ser una vertical slice, más bien Mira, la nave prometió Está bonita, güey Sí, la prometió Me encanta No hay mecas, güey Se parece el sector 9, güey La nave está chida, güey Está bonita No, es un, es un, este No, no manzcae Andale, no manzcae, güey ¿Vieron la fecha? ¿Qué? No vi la fecha Creo que sí 11 de no se quede 22 11, 11, 22 No, yo andaba en la pendeja, güey Pues 11 de noviembre de 2022 ¿Tú crees? Pues sí, ¿no? 11, 12, 22 Sí, todavía falta un chingo como para que den Game Pass Xbox Series 6, Windows 10 Exclusivo de Xbox La bomba Play Day 1 With Xbox Game Pass Ah, pues esas sí son deals, güey, no mamadas ¿Esta es la de Ubisoft, José? Creo que sí Bueno, pues ya no es de Ubisoft No, pues era, güey Era Sí, 11, 12, 22, ya viste Como suena noviembre, pero ya tienen que hacer más marketing Creo que la primera vez que veo Una fecha tan específica que está tan lejos Si no, como que Son varios Como lo único que está ahí en el póster es Xbox Es Halo, güey Ah, bueno, pero eso está más Es Halo y Starfield, güey Son las dos VIPs Abrieron muy fuerte Sí, güey, sí fue como ¡BOOM! Soltaron la bomba, güey Fue como, no compramos por 7 mil billones A Bethesda, güey Sí, no por nada, güey Pero ves, yo te dije que era exclusivo de Game Pass Sí, no Todas las plataformas Te digo que todos los cuches rumores son verdad, güey Sí, güey Dice que era la exclusiva, pero en día uno en game Sí, cabrón Eso sí está cabrón Esos sí son deals, güey Estamos bien, ¿no? Bueno, sí, pero hay Hay desabasto, güey ¿Para qué lo anuncias? Si no lo vas a poder vender Pues no, el Xbox Series S Ese no hay desabasto, güey Ese no hay desabasto Dice que está en todos lados Sí, está en todos lados, güey Órale Ah, qué interesante Estaba la disponible de líneas de Xbox Órale, ¿Stalker 2? What? Ah, pero Coming First Esta se va a salir en todos lados O sea, sí, pero Stalker 2, güey Sí, va a salir en Game Pass Ray Tracing ¿A poco va a haber gameplay y destaquen? ¿A poco? Sí, no, porque era lo peor que lo mencionarían, güey Launch Exclusive O sea, pues, ¿qué será? Un año, medio año ¿Cómo medio? ¿Cómo medio? Pues de mínimo ya se dio un año, ¿no? ¿Aplausos? 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 ¿No se parece? Nos parece que va a ir saquen ex-maquina, güey? Gracias, güey Un noggin Stalker am jizn spas Se ve bien Las gráficas están chulas, güey Sí, están chulas las gráficas, güey Pero es que este ya es exclusivo de Next Gen, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya va a ser Pero pensar que sí se verán los juegos de Next Gen es una locura, güey Sí, eso sí Imagínate cuando se vean como de las todos los dos, güey O sea, en comparativa, ¿no? Tiene mucha acción, ¿no? Es una vertical slice, güey Ni siquiera se ve que es gameplay, la de veras Sí se veía muy coreografiado, ¿no? Según yo esto no va a ser hora Se ha hecho el escenario Un puerco kinético, güey Oh, no, se lo comió la nada, güey Wow, ok O sea, que tiene también un poco de influencia de Metro, ¿no? Güey, los que hicieron Metro son los que hicieron Stalker Bueno, muchos devs de Stalker se salieron e hicieron Metro Ah, con razón Sí, es que como el Stalker 2 nunca salió Bueno, ya va a salir Dijeron, bueno, vamos a hacer el nuestro, güey Pero creo que este sí, Embrace, todavía más lo pinche paranormal, güey El Metro estaba ahí como Nada más tenemos sombrecitos negros Y niños sombrecitos negros Se ve muy cabrón, güey, no, madre Sí se ve muy bien Al menos en las cinemáticas se ve bastante bien Es que el gameplay que mostraron se veía chido, pero sí se veía muy... Se veía como muy falso, ¿no? Sí se veía falso Igual es In-Engine, güey Sí, es In-Engine Sí, es In-Engine O sea, ¿de qué es In-Engine? Es In-Engine, es In-Engine Como el tráiler de Battlefield 2042, ¿no? Pero nada, como el tráiler de Watch Dogs, güey Ah, bueno Pero así no salió el juego Está chido que todo está en ruso, güey Está chido, buena in-ersión Es que cuando yo jugaba a Metro no podía poner en ruso porque no entendía nada, güey Tenía que poner en inglés Es que tenías que leer los subtítulos, pero no manches, estás en la balacera Mira, eso se ve chido, güey Eso se ve bien atmosférico Los exponió, güey, qué pedo No, chinga tu madre, güey Sácate a la verga Hola Mimics de Monster Ay, güey, güey, meche Presentación como de 10 minutos, güey Están presentando a todos los personajes, güey Strong and Silent Ahora empieza el montaje del tráiler, güey No, Mr. Egy, güey Este güey está... ¿Ah? ¿Es Leon ese Kennedy? Sí, te voy a decir que parecía sacado Resident Evil ese pendejo, güey Están presentando a � taxi Lsequia разión rusa No puedo ser egipetprints cuando Él vive Si te perfecto ¿S주res de ella? Espera por checkedee Es que es Sugranianov Es que eres Sugraniano Ajá Allen A lo mejor estábamos diciendo que estáocada en ruso Huele a rumen Un mal Amén Bueno, esto sí es como de esos juegos que hacen uso de la Next Gen. Es el tech demo de esta Next Gen, güey. Como lo fue Ryze en su época, güey. Ahora Ryze sigue viendo muy bien, güey. Sí. Pobre Ryze, nadie lo peló. Yo lo pelé, por eso lo mencioné. Está bueno. Qué buenas sesiones faciales, güey. Fecha, ¿no? Out of Chernobyl. Tiene que salir el final. Ahí está la fecha. 28 de abril, 22. Game Pass. Primer cuarto, digo, primer tercio. Play Day 1 with Game Pass. Está bien. No, manches, Game Pass se está volviendo una pestilidad, güey. Es la salvación, güey. Sí, güey. Santo patrono de los videojuegos. Ah, esto es Back 4 Blood. Ah, el que no es Left 4. Sí. Ajá. Left 4 es 4 porque no sabemos contar 3. No delatío tanto que tiene un sistema de cartitas. Bueno, de habilidades por cartitas, güey. Eso luego da hueva, ¿no? Un poco. Se supone que el que va a aceptar más de esto en la conferencia de Warner. ¿Es de Warner esto? Sí. Es al rato para el Warner. Ah, ok. Es como a las 4, creo. 4, 4 y medio. No, pero esto siento que a estos personajes les falta un poco de carisma. Sí, se ve que es un sucesor espiritual de todas todas. Mira, el Hunter, güey. Sí. Pero sí le falta un poquito. Le falta algo, ¿no? Le falta carisma. Sí, es que esos cinemáticos de los D4D no tenían madre, güey. Sí. Ok, falta tomarse lo menos en serio, ¿no? Pues no, también están un poco juguetones, pero... ¿Ya viste? Pero como que los personajes están más o menos, ¿no? Es que le falta carisma, güey. Sí. Si está bien en Gapas, yo ya me dejó de quejar, güey. Así que... No, pues de que va a estar en Gapas va a estar en Gapas. ¿Tú crees? Si no, no lo estarían anunciando aquí, güey. Pues es que dijo la chava que 27 de 30, así que puede ser. De los juegos que iban a mostrar. Por eso. Oh, no. Vergas de piso. Pues sí, es D4D, güey. Sí, es D4D. ¿Es D4D? El Vs. Mira, el Charger, güey. Ah, le echaron un Boomer, güey. Sí, un Boomerzazo, güey. Pero esos pinches personajes se ven bien genéricos, güey. Sí, están medio genéricos. Es que me cayó bien por el gordito. Nada más. Octubre 12. Sí, Gapas. Bueno, pues vamos a jugar, ¿no? Sí, te dije que era bien fácil. Vamos a jugar, ¿no? Sí, sí lo jugamos. Bueno, pues. Pero también, José. Todos jugamos. Xbox Console Exclusive. Console Exclusive. Que se viene. Ah, pero Xbox no tiene exclusivas, ¿verdad? Ay, pero. Eso quiere decir que va a venir a PC. Xbox Game Studios. Era sarcasmo, güey. ¿No sé, no, de Compulsion? Son siete top right dos, güey. Ya, a la verdad. Ay, ojalá, güey. Pero no, no tiene el estilo. Uy, te imaginas. Avalanche. Espérate, Avalanche. Hay dos Avalanche, ¿no? Porque uno está haciendo Harry Potter. Y el otro está haciendo... Y el otro es los que hacía Just Cause, güey. No, dos, tres. Esa es rola, güey. Esa es rola, güey. Esa es rola es buena. Podría ser Just Cause 4. El 4 ya salió, güey. Sí, ya salió. No, no creo que estuvieran mostrando esto, güey. Es posible que sí. Porque Just Cause 4 salió como dos años, ¿no? Pero además es exclusivo, según yo. Entonces no tendría... Ah, ¿sabes qué podría ser? Open World. No, ¿cuál es el de Zombies, güey? El... State of Decay. Ah. ¿State of Decay 3? Sí, pero... Pero no sé quién hace Story of Decay, güey. Según yo, Avalanche. Ajá, por eso... Ah, pero se lo pudieron haber quitado a quien lo hace AIDAR. Se lo pudieron haber dado a ellos. Ojalá esta pinche impuesta que no me entra copyright, güey. Ayer me copyrighteó Rocksmith, güey. Chinga tu madre. Contraband. No, pues quién sabe, güey. Ah, no IP. Ah, no IP. Ah, yo pensé que era el estudio, güey. What the fuck? Ya. Eso fue todo, güey. Eso fue todo, güey. Teaser. O sea, vamos a ponerlo en Teaser, güey. Eso suena bien, pero... Sí, se veía medio genérico, porque sí pensé que era State of Decay, güey. Bueno, CFT sí sigue siendo algo, güey. ¿DLC o qué? Él de todas las semanas en Steam, güey. Está como en top 10 cada semana y no me explico cómo... Yo creo que DLC... Llego siempre nos está diciendo, jueguen CFT y nosotros... Lo que pasa es que tiene una player, güey. Es muy dedicada, ¿no? ¿Qué cosa, José? De otro baño, ¿qué pasó? Rarín no tiene otra cosa que sea más que este pinche juego. Sí. Pero es que sí tiene una fanbase muy dedicada, ¿no? Sí, pero sí creo que es el secreto. Le va bien. Creo que Jesús está un poquito bajo. ¿Dónde salió CFT, güey? ¿Eso es Jack Sparrow? Ah, sí es cierto, güey. ¿Eso es Jack Sparrow, güey? Qué mamada, güey. Mirad al Disney prestando sus IPs, ¿eh? ¿Qué pedo, güey? Cuando vi que estaba con el perro dije, ¿qué pedo es Jack Sparrow? Venga, Sparrow. Pero como que se tardaron mucho en sacar... También Gips, güey. Qué mierda, güey. El Calypso, güey. ¿Calypso? Sí. El Perla Negra, güey. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, este... Sí, Optips tiene ya tres años. Saliré un poquito de más. De ahí dos minutos. Sí, tienes razón, Alex, güey. David Jones... Es que lo vi venir bien fuerte. ¿Qué cangrejito, güey? Qué mamada. Está cagado. Está chido, güey. Le sale bien la impresión. La impresión, sí. No creo que sea Johnny Depp, güey. No creo que sea Johnny Depp, pero le sale bien la impresión, güey. ¿Qué es esa madre? ¿La P? También la impresión de David Jones está padre. Aunque ya había... Ya había Kraken, sí. Pero este... Esos eran unos Kraken. Este es el Kraken. Ah, no, pues... ¿Por qué, por chance, hay un segundo de esos? Güey, nunca había visto un DLC de Siem Thieves con tanta historia. Puede ser el DLC, ¿eh? Sím Thieves, ¿eh? ¡Bring me that horizon! ¡Qué pedo! ¡Qué cagado, güey! A Pirate's Life. Está chido, güey. A Pirate's Life. En el original estoy... Ah, literalmente le van a poner... Este... ¿Qué pedo? Eso es en una semana, ¿no? ¿Vos semanas? Y es gratis, güey. No mames. Está en Game Pass, güey. Está el martes de la otra semana. Yakuza Saga. Yakuza. ¡Oh, sí! ¡Like a Dragon! Todos, güey. Soy en Yakuza Show. Como es que son todos, ¿no? Sí, todos. Y el nuevo... Like a Dragon. Chale, yo no... A mí no me... ¿Te laten? No me laten tanto, güey. Sí, está demasiado japonés para mí. Lo siento. Ah, pero además es pura sátira, güey. Es puro pinche meme esa madre. Sí. Sí, está... Over the top, güey. O el teléfono, güey. Qué chica... Esto está... Qué mierda, güey. Sí, güey. Qué pedo, güey. Está bien loco, cabrón. Sí, es puro... Sí, es esta parodia de la propia cultura japonesa, güey. Sí, güey. Pero está bien chido. No sé, a mí me laten mucho el... Ah, vale la vuelta también, mira. ¡Órale! Y justo... ¡Oh, Battlefield! ¡Oh, sí! Aunque me caiga que hayan... 128 jugadores, güey. Sí, me caiga que hayan hecho por héroes, güey. Pero no, güey. Sí, cuando me dijiste eso, me rompió el corazón tantito. Ay, güey, pues primero pruébalo y luego te quejas, güey. Sí, ya lo sé, pero eran como 8 héroes. Eso está diluyendo las clases, güey. Si no se crea un edificio... Pero, güey... Nice. Se va a caer un cohete, güey. Tú lo sabes, cabrón. Se va a caer puentes. Entonces va a caer... Van a ver, este... Caos aéreos dos. Es una palmerato, güey. Es una ciudad entera, güey. Sí. Eso, güey. Comida fuerte, es cierto. Estamos viendo una escara. ¿Qué es eso? Un grappling hook. Güey, pero es una P90, güey. ¿Qué es eso, güey? Sí, güey. Con grappling hook. Ya todos los juegos tienen grappling hooks, güey. Titanfall dijo... This is the future now. Oh, mira. Ah, guarda. Look at mí. Ah, ya se había filtrado esa imagen, güey. Ya la había visto, güey. Los nuevos vehículos. Los helicópteros de los. Oh, con motor tanque. Está chido, eh. Ole. Está chido la atmósfera, güey. Es más como al izquierdo con la tormenta de arena, güey. Sí, no. Pues eso ya pasaba en desierto del Sinaí. Pero ese no es el Evolution. Ese simplemente es la atmósfera, ¿no? Sí, es la atmósfera. Pero es que no hay Levolutions en sí. Lo que pasa es que son como... ¿Viste cómo se apachorrean el carro, güey? ¿Cuántos ambientales en el mapa? Pues sí, eso es un Levolution, güey. El Levolution es el tornado, güey. ¡Hola! Ahí viene el ojo de la tormenta. Se van a subir hasta arriba. Lo van a ver cómo se cae desde arriba. ¡Ay, güey! ¿Puedes cambiar de attachments on the fly? ¡Ah, qué rico, güey! ¡Hala madre, güey! Mi like y... ¡Ahí está! ¡Esa es la buena! ¡Es la que tenía que usar en el puto tráiler, güey! Con C4, güey. ¿Por qué no lo usaron en el tráiler? Mira, hay ziplines como en hardline. Como en hardline. Sí, agarra elementos de aquí y allá, pero mira. Pues si funciona y es bueno, tú tráetelo, güey. Las paracaídas, güey. ¿Se dice por caída? Ah, no, pero... Ah, son los del planeador, güey. ¿Se van a meter al tornado? Al ojo del tornado. No, yo quiero ver el gameplay con la motito, güey. ¡Ahí está! ¡No, el helicóptero se lo lleva! Todo se va... Todo se va... Sí, güey. Ay, Dios. Ah, el mapa de Jelita. Ahí creo que es Aile Evolution, güey Se cae la... En todo Aile Evolution, güey, no sé qué te haces Eso es Aile Evolution, güey Eso es el perro, la meta Y lo cortaron, güey Estaría bien, estaría bien Eso no viene a Game Pass, obviamente, güey Ah, pues no No, pues no Y modos, yo estoy en la esperanza Mira, si viniera a EA Play, sí vendría a Game Pass Pero eso no depende de Xbox, eso depende de EA Ana Purina Ah, estábamos viendo hace rato uno de esos, ¿no? Ah, este ya lo habían anunciado alguna vez Ah, sí, 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 pero lo hicieron James McAway, Daisy Ridley ¿William DeVoe? Tiene muchos nombres acá pesados, ¿verdad? Pues este juego es por la narrativa de... Pues de las personas que están... Time loop Pues sale en agosto Es el de la marmota versión de terror, güey Versión solo un cuarto, cabrón Ah, no, sí, mira, Game Pass lo voy a probar Agosto 19 Se veía chido, güey Desde que lo anunciaron me llamó la atención Pero ya tenía un rato que lo anunciaron, ¿no? Sí, tiene como 12, 3 Ah, esto es Psychonauts, ¿no? Sí, parece Psychonauts Creo que ya habían también dicho que iba a salir a mitad, hecha a este ritmo Nunca jugué el uno, güey Ya es de mi época La gráfica es tan rara, güey, son buenas y malas al mismo tiempo, güey Ah, es que están... Esto no es lo que pasa Aunque... Ah, si es Platinum, ahí, güey Supongo que el gameplay ¿Platinum? No estaban muertos No, güey Y las graficas son buenas y malas al mismo tiempo Es que el diseño de arte si es como Hacerlo medio Feo a propósito, no sé No, pero es que la graphical fidelity Es buena y mala al mismo tiempo O sea, depende de qué mires A mí ese personaje está medio agacho Es como que le falta Oh no, la banda gangrena La banda gangrena Saber es que este juego me da bastante igual Algo de 100 personas Oh shit, no sé que Alex dijo que Algo de 100 personas Es que Double Fine solo son como 100 personas Igual es más que cualquier estudio de indie ¿Qué dijeron? ¿Quiere un Cuphead o los de...? Bueno, los de Cuphead son los putos héroes Sí, la neta Esos güey son los cracks Agosto, mira, para tu cumpleaños También un Game Pass, güey No, ahora hay demasiados juegos Ay güey, tú tranquilo Dejaron que van a los 30, ¿no? Bethesda Issa de Wolfenstein 3 La conferencia de Bethesda No la creo Fit Hines Ah, es Fit Hines, sí Jo, si es mixta Ya tiene postre oficial, ya viste Antes de reunirnos a la familia de Xbox Ajá Así que resta asegurado Los juegos que has estado esperando y esperado Están todavía en los trabajos Y hoy Nos traemos 10 más titulos a Game Pass Un total de 30 años de 2016 Qué raro Oh, ya está el Xbox Online Mira, ya está internal en Game Pass Ya estaba desde que la compraron Pero ya va a haber Ok, para mí Es un upgrade del Doom Eternal A la lección Ay, mi compu si no lo corre a full Para que veas, güey No hay tracing O sea, para que veas tan puerco Que estás en juego, güey Suele ser Lo corre cualquier cosa A internal Que necesitas Más Skyrim, güey Ya basta Dame el The Scrolls 6 No me vuelvas a anunciar Skyrim Por pinches 10 años, güey Tenemos que seguir en mi izquierdo O sea, güey Si te das cuenta De que ya pasaron 10 años Y no salió otro The Scrolls, güey Yo no entiendo Cómo Fallout 76 No se murió cuando salió, güey Yo además sé Cómo siguen mostrándolo Con esa cara Ajá, sí Con ese orgullo, güey Ah, hicimos Fallout 76, güey Sí, yo lo escondería Debajo del tapete Honestamente Pinche gente Que juega esa La neta Que chinguen a su madre, güey Pero el problema Del industria Ya le van a quitar El DLC de Fallout 76, güey Que le van a quitar ¿Qué, José? Le van a quitar El componente Battle Royale A las 76 Ya es puro PDE Es que ese modelo Incluso de ese sniper Se veía fail, güey Ya, son Son, güey Son modelos escalados Del 360, güey Sí, güey Mira, mira Esas, esas texturas Sí, son del 360, güey Es lo que decía una vez Yo, yo Yo agarraba Como Phil Spencer Agarraba el drive Donde tenían el motor Del 2 Del Skyrim Del Fallout Y lo mandaba a la verga Así, hagan otro Por favor Sí, es lo que yo también Habría hecho, güey A la verga Pero ya salió ese DLC, ¿no? El DLC de la hermandad de hierro No, esa es otra madre Esa no es la hermandad ¿Cómo no? ¿Ve? ¿Cómo no, güey? Es la hermandad de hierro, güey Bueno, no sé qué sea, güey A ver, esa es la continuación, güey Pero según el Starfield Ya es Creation Engine 2 Así que ¿Quién sabe qué pedo? Pero es que además En CD Fallout No deja No deja experimentar Una experiencia tradicional De Fallout Porque si te robas algo Los pinches NPCs no hacen nada, güey Deja todo eso, güey No hay bats en real time, güey No, al revés Hay bats en real time Bueno, o sea Pero eso no es bats, güey No Ándale, eso no es bats Steel Dragon Pues sí, es en la continuación, ¿no? Sí, es en la continuación del DLC Mira, es gratis Ya sería mucho pedir Que nos puedan seguir Ay, güey Tienen su pendejo ese ¿Cómo se llama? Suscripción de Fallout Güey, no les da vergüenza Poner algo con gráficas Tan horribles Ah, mira Sigue diciendo Fallout, güey Por eso, güey Pues no viste la cara De ese cabrón Sí, estaba bien culera, güey Fiche gráficas Del principio De la generación pasada, güey Sí, parece Fallout 3 Un remake Yo creo, ¿no? Tipo Special Edition Sí, ¿qué es Fallout 3? Yo creo que más bien un remake Porque eso no se ve como remaster Eso se ve como remake Está... Lo remakeemos con Fallout 4 ¡Brrr! Ándale, güey Con puros assets Del Fallout 4, güey De Pit State of Independence Nah, creo que esto no es una expansión Y ya, güey Sí, güey Ni eso, güey Nel, güey A mí me perdieron bien gacho, güey Con su mamada de juego, güey A mí me perdieron desde Fallout 4, güey Va a sacar más Sí, güey ¿Cómo es que siguen sacando más, güey? Ay, pero Fallout 4, está chido Está malo, güey Nah, eh Mira, van a sacar una... También... Mira, mira uns Dagon Pero... El testo como uno se murió, eh Que es básicamente Oblivion All Over Again ¿O qué pedo, güey? Pues es que Sí tiene una comunidad de MMO No tiene comunidad de... De Ender Scrolls Tiene comunidad de MMO Ajá Porque si es un MMO hecho y derecho, güey Pero también es acá exitosón, ¿no? Pues es de los más exitosos, güey Sigue sacando DLCs después de... ¿Cómo salió, güey? Está en el top 10 de los... De los MMOs más exitosos de la historia, güey Bueno, tampoco es mucho decir, güey Bueno, pero... Muchos de los MMOs salen a morirse, güey Bueno, o sea, está ahí arriba con World of Warcraft y Wild Wars y... O sea... Ya, güey Y ya No, la verdad es que debe haber un chingo que... No, y te ira, güey Ignoro un chingo, porque la neta... Güey, o sea, los MMOs son el mercado más multimillonario de los videojuegos Sí, sí, sí Pero a mí no me la tienen sus Fan de nicho y a la vez que eres un chingo de Revenue Ajá O sea, fueron MMOs que estarían, güey Sí, y este está en Game Pass No, no, no No, no tiene coche para mí, güey ¿No? ¿No te gustó? A mí tampoco ¡Ah, ya mí sí! Sí, se lo llegué a ver a un partido No, no hay... ¡Ay, pendejo! No, este... ¡No! Ay, ya se me olvidó el nombre, güey Lo tengo añadido en mis... Lo siento, se me olvidó el nombre del juego, güey Y lo tengo añadido en mis deseados en Steam, güey Se ve como que tienen como las mecánicas de LittleBigPlanet, güey De cómo te agarrabas a las cosas Sí, pero es de PvP, güey Humans fall flat Creo que sí, ma Toma, güey Eso está cute, güey Tienenlos por la borda Dios, vexión De los dinosaurios ¿Cómo van a hacerla, güey? ¡Qué chingados, güey! El tigre toño llegó a... ¡Sácate a la verga, güey! Madres, güey Se ve chido, güey Se ve cagado, güey Se ve para cotorrear Ese tiene carisma Sí, tiene un chingo de carisma, güey Se ve como para cotorrear Mientras todos están bien pedos, güey El puerquito está chido, güey Party Animals 2 Es otra cosa, mira También Game Pass Pues todo es Game Pass, güey Para algo es la compepinche presentación de Xbox, ¿no, güey? Ah, mira Ades Ades ya para Xbox Genial Bueno, yo ya lo tengo, pero bueno Yo no lo descargo porque ya lo tengo Bueno, Ades, pero para Game Pass, ¿no? O sea... Ojalá ya para Game Pass está buenísimo el juego Bueno Sí lo quiero jugar, güey No, sí es para... British Academy Awards Los BAFTA como ya son, este... También videojueos Sí, desde hace rato, güey Este no es una compañía O dos, tres, alunos Tom 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 Se lo sabe de memoria, güey Se lo sabe de memoria, sí Ya pensé que hay canciones, sí Oye, ¿podrías decir que esto es como un... Ah, sí Ah, gracias, gracias Me lo respondieron Agosto 13 en Game Pass Game Pass Hora de pasarlo otra vez Ah, güey Ya son demasiados juegos, güey Launch exclusive Pero además son por los juegos buenos, güey Además no voy a poder acabar ninguno otra vez Jump Ship Se nos dice que no hayan hablado mucho los... Mira, uno de esos juegos... Sí, va, está directo Uno de esos Oscar Wates Oye, ¿qué tal que hiciste, bueno? No, no digo que estén malos, güey Nomás digo que, pues... Así se hacen, güey Mira, güey... Tiene un estilo como más único Cubed up is strange, ¿no? Más o menos Más estilizado, yo creo Como entre life is strange y inside ¿Qué? ¿Las torres de re, quién, güey? Sí, güey... También tiene como un estilo como inside, güey ¿Sí? ¿Tienes como inside? Ha, debe ser de los desarrolladores Yo quería ser más como limbo En el sentido de... Inside, pues, ¿qué no? Es de los mismos, güey Güey, ¿qué pedo, güey? Si pareces un chingo inside Pues ya te estoy diciendo, güey Yo te agradecería que tuviera más color Indias Güey, sí ¿Por qué estamos en Reiki, güey? Debe ser de los mismos desarrolladores, ¿no? Chance Oh, no Spoilers Se murió, güey No, el puente de Hogwarts Spoilers Ese es suyo Nos está ayudando No sé qué está pasando Fue todo un sueño, güey No, güey, porque cuando empezó Sí estaba Fue todo un sueño, güey Sí estaba la torre ahí Ahí vienen, ahí vienen Somerville Somerville X-Fax Oye, a mí ese sí me latió, güey Exclusivo Sí me latió esa madre, güey Eso es que a mí me encanta Inside Sí, exclusivo además Es que Inside Ahí se arregló ¡Oh, Dios mío! ¡Stayton! Bueno, ahora sí Yo estoy ¿Eso fue rápido? Es bonicia Es bonicia Es que sí Pixelista Soy más joven Que en otras entrevistas, güey Nita Creo que se maquilló más Papucho ¿Cómo si es como Vamos a apelar a los fans? Él hizo DST, eh Fírmame Mi copia viejita de DST, por favor El first strike ¿Ya no escribió él? No Es este Oh, mira Multiplayer Oh, como un bus Mira, güey Base de Wars Dos Sí tiene como Máscaras de Hello Wars Sí, de hecho ¿Pero qué va a ser VTV 2.0? ¿O qué? ¿Eso es un Pikachu? ¿Qué es eso, güey? Esto, mira Esto nada más es campaña Oh, mira El pelican es igualito El de Halo Reach ¿El de Halo 2? Oh, shit Oh, shit El equipo rojo El equipo rojo ¿Es azul o qué? Tiene que ser el azul Oh, qué guapo Ese hombre Holy shit Mira, güey Es amanecer Güey, eso es in-game, güey Mira, los Marines Eso todo Eso es in-game ¿Ya viste? Wow ¿Tiene mejor gráfica? Aquí está ¿Laski, güey? ¿O qué? No, es el Frohamer, güey Es el Frohamer, güey Está bien Madre la armadura, güey Está bien un papucho, güey Sí Mira el AR El AR, güey Cortan a los flashbacks Don't make a girl a promise Me gusta el niño amanecer Y el trailer de 2000 No Oh, buh, 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 buh Pasamos al gameplay What the fuck? Pues simple Se ve que el logo al todo Estaba siendo Siendo simples Ajá Olvídalo La nueva Cortana Estoy... ¿Qué pedo? Claro No ¿Habías golpeado a la cabeza o algo? ¿No recuerdas? Mis instrucciones eran Entrar esta instalación Imitar a Cortana ¿De acuerdo? ¿Qué pedo? Dame,árcita Imitar a Cortana Infinc 0 ¿Qué pedo? ¿De acuerdo? No Tengo muchos sentimientos encontrados A mi me gustó el signo de la cortana nueva Si wey pero es que no es la misma cortana Pues es el chiste Fue todo lo de campaña A mi me impresionó que mostraran algo Yo igual Oh Mark 5 Digo 7 Oh es tan super sexys Oh es la nueva bombaza ¿Dónde es eso wey? Wey esos Spartans Están sexys Con la chingada wey ¿Ese es Tanaka wey? Nah Parece ser Tenía más personalidad Pero si parecía wey Tenía la misma armadura Parecía Oh mira Un localizador wey A lo Titanfall wey Sniper Sniper Oh ok Oh ya Deben a sacárselo Battlefield wey ¿Qué es eso wey? Esa mira Es Prometeana wey Es un Railgon ¿no? Prometeana wey Mira captura la Martillo Puro Free for All wey Ya viste Uy Ah no no es Free for All Es por equipos wey Te dije que ya iba a ser Adiós al Red vs Blue Adiós al Red vs Blue Creo que sí No es tan bueno Pero bueno El Skewer ¿Qué patear? ¡Madres wey! Adiós Wasp Esto es mío Gracias Mira Valhalla ¿Qué es eso wey? ¿Qué es eso wey? Humenaje 3.0 ¡Uy! Banshee 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 ¿Qué fue un rec? Madres wey ¿Qué fue eso wey? Skewer ¿no? Particle Carbine G6 Star Marks Star Marks Tiene la de Wards wey Qué bonito Puedes correr con la bandera Ya ves wey Pero ya viste Te dije que Adiós al Red vs Blue Sí wey No hay Red vs Blue Yo te dije wey Que era ¿Te acuerdas? Antes de ¡Abo la loca! Oye ¿Esa no es nueva bombasa? Es nueva bombasa wey Holy shit ¡Oh! ¿Qué es esa madre wey? ¡Ah! Combateybold ¿Qué es eso? Eso fue todo Pero Pero ya va a haber más marketing wey Como si son ya dos entidades Diferentes wey Pues como Gerson y Holiday Holiday No hay fecha wey Todavía no hay fecha wey No hay fecha todavía Váyensela a ver Se va a volver a retrasar Play Day 1 Sí Va a salir a carcinante ¡Ah! Se lo aseguraba que no se me veía ¡Chal! Eso fue todo Blizzard ¿Blizzard? Blizzard Diablo wey Diablo 4 Para celular Diablo 2 Para celular wey Es live action ¿Ya viste? Diablo 4 La verdad es que no sé Ah yo creo que sí es CG Viene I got bambuso En el 4 Entonces no sé cuál vayan a sacar Ya comiencen con la campaña de marketing mamona de Halo por favor Dijeron que ya Mira es sí Diablo wey No Sí wey es Diablo 2 Es un remaster de Diablo 2 Es el 2 ¿no? No sé José Tú eres el experto Sí se ve como el 2 Llevo media hora diciendo que es Diablo 2 Oye José es Diablo 2 No sé ¿Tú crees? A mí no se me parece Y with me a cross-gen progression Se ve cagado wey Parece como los remasters de hecho con Pyres wey Pues sí Pues todas son nuevas animaciones Nuevas texturas Pues se ve cagado ¿no? Porque con ese estilo de Sí Eso sé De gameplay Y de gráficos wey Ya sacaron un vlog Entonces ¿con qué vergas van a cerrar wey? Con más tarde wey ¿Quién sabe wey? Oh Con una nueva IP tal vez ¿Eight player god? Órale eso suena rico wey ¿Es madrote? No es no No voy a saber qué está pasando Oh shit ¿Qué es esa madre? Venga Diablo Es tan chido Ah mira tira a él wey Órale ¿Va a ser jugable wey o qué? Va a ser mega godre No me acuerdo wey No sé Yo no jugué el 2 wey José tú dime wey En el 2 es un NPC importante de la historia Pues en el 3 también Carlos Tuti Sí con el Segunda Guerra Mundial ¿Por qué no enseñan que los dos tienen Xbox wey? Segunda Guerra Mundial Como que no sería más lógico Manunciarlo en otra parte No creo que ya no es Segunda Guerra Mundial Focus ¿Azobo? ¿Azobo? Suena al burbuy ¿Cuál? ¿Cuál azobo hace? Ah es el Playtale Ah es el Playtale ¿No? Es el Playtale Pero ese ya salió Pero el 2 wey Lo es Ajá O el Optimized para Xbox No yo creo que si es el 2 wey El Primero me gusta mucho Sí, sí es Sí es el Playtale Holy shit Jesus Christ Qué miedo ¿Y a poco sí fue exitoso? Sí, bueno Ahí te va el 2 ¿Te crees en cola? Exacto Ahí ya sí es exitoso ¿no? Ahí te va el 2 wey Qué bonito es el Mediterráneo Bueno por lo menos ya superó con creces a la de Ubisoft wey Sí, bastante ¿Qué pasó en la de Ubisoft? Nada wey Nada Te dije Bueno entonces no la difícil Re pie La de Gearbox fue una mamada wey Tuvo Gearbox una conferencia La de Gearbox la detesté wey Porque tuvo conferencias y no tienen como ni 3 juegos wey Qué pedo Y todo fue como 20 minutos de behind the scenes Realmente no De la película de Borderlands wey Me pregunto bastante ¿Por qué es tan exitoso los personajes? Como para decir Ah sí, voy a hacer una película de esto Mira Este No sé Tengo 60 minutos encontrados con este juego ¿Qué es? ¿Cuál es el cultivo? Ah Far Cry Far Cry wey Yo siento que las animaciones sociales no están tan bien Sí Las gráficas en general wey Se ven como Sí Están como medio un cani Yo le dije a José ayer que tenían las miradas perdidas wey Están medio tiesos ¿no? También están medio tiesos Por paz ya Wey ¿Por qué lo están anunciando aquí si ya tuvieron su propia conferencia? Porque en la conferencia mostrán un puto trailer wey No muestran un gameplay Ahí está mira ¿Por qué no muestran gameplay en su conferencia? ¿Para qué tienen una conferencia wey entonces? No sé wey Para anunciar su Season Pass con los villanos Dicen que después del Después del 4 o del 3 Se fue a la verga de Far Cry wey Todo lo que es el 5, el 6 El 6 apenas va a salir wey Pues sí pero dicen que El New Dawn ¿no? ¿Cómo se llama ese madre? Pero dicen que no se llama el Primal Ah el Primal sí es cierto wey Y el Blood Dragon El Blood Dragon está chido Está bien X wey A mí me gustó Está bien X wey No mames te trepas un tanque wey Ok Con que la gráfica está más o menos ¿no? Parece en Call of Duty wey O en cinemáticas se ven bien en gameplay pero no sé Sí se ve que todavía aquí está restringido Porque va a salir en la anterior Generación ¿no? No yo creo que está restringido Porque es un juego de mapa abierto Más que nada Ahí Division se ve mejor wey Mañana va a haber más gameplay De gameplay ¿Qué cosa? ¿Alex? Mañana va a haber más gameplay De gameplay De Halo Y a lo mejor poner una partida wey Ojalá Una con pros imagínate ¿Qué pedo wey? Estoy chido ver una partida con pros ¿no? De Halo Infinite Nah wey Con novatos wey Para que estén stumbling around Nah con pros wey Que escuché en los pinches trick jumps Como el que se aventó wey Pues sí wey ¿Qué me vale verga este juego? Bueno la nueva Shinobi Sería muy bien ¿No te van a desmonetizar? Sí wey La música ya me desmonetizo wey Pues me imagino que a quien le interese wey Consul Launch Exclusive ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve muy bonito Se ve muy Ghibli Todos los juegos japoneses son Ghibli ahora wey Sí wey Todos los juegos indie son Ghibli ahora wey No mames se ve muy Rainbow para ser Ghibli wey Oh no es demasiado Sí de demasiado Es pure rainbow wey Slime Rancher 2 Sí Qué cagado wey ¿Cuál? Slime Rancher Slime Rancher 2 No conozco ese wey ¿No ha jugado Slime Rancher? ¿Qué es esto wey? Slime Rancher wey Parece Pigmin wey El arte está muy bonito wey ¿Y qué esclavizas? ¿Eres un maestro Pokémon wey o qué pedo wey? Sí de Slimes Están chidos esas chingaderas wey ¿Y qué el chiste es recolectarlos y ya? ¿O para menos explorar el mundo? Conseguir cosas mejores Cruzarlos para tener nuevos Slimes Es como un survival Ok Qué bueno que Es como un Stardew Valley Ándale Tampoco he jugado esa cosa wey Pero mira Game Pass wey 2022 En este verano ya va a haber Flikings O sea no ahorita pero este verano Hay que meternos hay que meternos Concel Launch otra vez Está chido ese logo ¿no? Steve 3 o Steve 2 Creo que el que mostró a Yerubisoft Ese creo que puede matar este juego Porque el de Yerubisoft estaba muy bueno ¿También era de esto? Pero es que no solo era de skate Era de bicicletas De patinetas De paracaídas Y eran unos que tenían hasta shitpacks Oye si se ve como skate O como este juego de la Play 1 Del RX no se que Ándale si Ese lo jugaba con Ese era de los primeros juegos que yo jugaba Con mi primo en el Play 1 Uff Ay wey Le dio un ipo ahí Aunque este está más serio Se ve que este si es más para Uso simulador ¿no? Para más fanáticos Ajá Pero el de Yerubisoft Tengo que sí Se veía chido wey En Xbox es bueno para los simuladores La neta Para Forza wey Forza Este verano salía en Flight Simulator Ajá Para Series Yo lo veo ahí ya cada rato Para mi compu y digo No sé wey No lo quieres probar Me lo va a quemar wey Le bajan las gráficas y ya Lo juego en potato wey Pero vi que si quieres jugar en la Ciudad de México Tienes que comprar un DLC wey Ay que mamá Bueno o sea Si no lo juegas Lo juegas como en la Ciudad de México Toda low risk wey Shredders Muerto Si se ve como un simulador Eh está bien wey X wey Si es para los que les guste eso Que está rico ¿no? Está bien me imagino What the fuck What is this shit? Qué chingados Atomic Heart Ah Y creo que ya sé cuál es What the fuck is this Is the threat become human Ah no No Ah creo que sé cuál es Es uno Es uno Ruso ¿no? Es un Es puro ruso Es como un Bioshock Ajá Es lo que decían Que era Bioshock Meet Russia wey Con pinche Hard base wey No puede ser más ruso wey Está bien raro wey Está muy concept el pedo José José dijo No gracias Está bien bizarro wey Estúpido wey Un clicker wey Un clicker Un hitler wey Era David de No no era David Era los de Alien Isolation Los de Alien Isolation Ajá Atomic Heart Pues mira Game Pass wey Dale wey Pedo es esa madre wey No tiene fecha wey No no tiene fecha Es como Game Pass Pero sin fecha Mira esto si es Alien Isolation wey ¿Un nuevo Superhot? Ah si podría ser wey Pero desde el último Superhot que hicieron Ya no hay más Arriba wey Está chido el estilo pixeleado Está chido Wow 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 Ah es un 2D No pero esto es estilo pixele wey Esto no es Inside Por eso es 2D Esto en la tela Nada más bien Verlo Oh No no es un Está chido el pixel arte Si se ve bonito Orale Tiene como ese pequeño filtro de TLDK todos Chíngate tú pixel art con ray tracing wey Chíngate esa wey O sea neta chíngate esa wey Ese apocalipsis pasó aquí Pues el arte está muy chido la verdad eh Madres wey Esto ya tiene que tener fecha de salida Por favor Oh El Sims Wave Sáquense el Trevor Something El Trevor Something y sus discos raros El Arc Sim Está chido Está super Replay Está super estilizado wey O sea si desborda estilo esta madre No hay ninguno para este año Además es launch exclusivo Puede ser que por este año hay pandemia wey Si está cabrón Oh Xbox Game Studios Exclusivo Ah si Te digo grounded Ya salió grounded Una expansión yo creo No a ver es que se supone que estaba en Early Access Ah o sea ya es el full game Ya es la versión 1.0 Yo creo Estaba padre wey Lo jugué con Diego Yo vi que también estaba en Top 20 hace unas cuantas semanas En Steam ¿Puedo señalar esta película wey Cariño encogía a los niños o algo así? Uta si wey Pero estás hablando de los 90's Pero ese es un DLC Si es un DLC Un pulgóncito wey Como en bichos wey Si como en bichos wey Pero eso es que está lindo Se ve que si Escucha en el community feedback Eso es lindo Si quieres tu juego Como cooperativo en línea Que sea exitoso Pues si A tu comunidad No No mames las arañas Si wey Que wey que es mi infarto Esa araña es más grande De las otras ¿No? ¿Qué es esa mierda wey? Igual se ve terrifying Pues se supone que sea terrifying No pero cuando lo pones Es low poly wey De todos modos Si wey Pero al menos La gente que tenga Ragnofobia ya no No se paniquea tanto Mira que bonito Achievements Mira pero creo que todavía no No hay fecha ¿No tenía fecha? O no sé si era hoy Among Us Pero eso ya lo habían anunciado Que van a traer Nada más nuevas skins Y más colores Un mapa nuevo Y modo de polo Y más gente crea Ah mira 15 jugadores 50 players Holy Va a ser un cagadero El Partidas de 3 impostores Wey El chat va a ser un cagadero Con 15 wey Para eso supongo que también Tienen que implementar mapas más grandes ¿No? Si Y va a haber 2 mapas Emergency meeting Discuss Y no tareas Dumb Es bien a game Este tiene bonito arte Está muy cagado Está súper Súper ¿Cómo se dice? Adorable wey Five games Esos hacen Ferrari ¿Ah en serio? Sí O lo publican Algo así Weevs Oh mira Tus juegos japoneses Que nadie pidió JRPG Que nadie juegue en Xbox Porque JRPGs Tienen otra Otra demografía Ajá Otra demografía Lo único que juegan Es el Phantasy Star Online 2 ¿Y cuál? Bueno y el Black Desert ¿No? ¿Cuál? Black Desert Octopass Oh sí es cierto No esperan Esto no es Octopass Pero si tiene el estilo ¿No? Pero no tiene el filtro Octopass tiene ese pinche filtro Súper intenso Yo no sé de qué hablan Yo aquí los dejo Wey pero el fondo es 3D Eso está bien raro wey El fondo Sí Chocan un poco los diseños ¿No crees? Los estilos Está bien raro wey Exacto ¿Te imaginas que Anuncian ahorita Scalebound? Ja Sí ya lo retomamos Ah no lo creo wey Yo creo que ese sí se murió Juan Can Dream Juan Can Dream Ah pues ya habían sacado Sí ya había sacado Yo pensé que era el estudio wey Sí también Pero si era como que el gato Es un poquito de Octopass Sí Sí un poco Pero el pinche Octopass tenía Ese filtro toda asquerosa Que no podía espetarle wey ¿Qué sigue? Ok Ok Mira wey yo le sí le meto Los jrpgs y ese no tenía Ni la más mínima idea de que existía ¿Cómo DSM? Al fin ¿Qué es esto? Hay que jugar esa madre ¿Es un excom o qué es esto? DSM Ah es un twin stick shooter ¿no? ¿Qué es esto? Sí Sí Está chido el environment design ¿no? Sí Los assets están cabrones Está fucking interespacial Diecent Come en julio Ya al siguiente mes Game Pass wey Al final del siguiente mes Game Pass Puro Game Pass wey Game Pass Play day one With the Xbox Game Pass Oh Game Studio ya Forza Forza Horizon 4 5 wey Sí es Forza Horizon 5 wey ¿O no? No pensé que eso era Ah no Eso no está en game Ah es Horizon 4 ¿no? Ah puede ser Horizon 4 ¿Es Horizon 4? ¿Es Horizon 4? Uh para llevarlo en pijos Ya denme fecha de salida cabrones ¿Qué es? O no es No es live action wey ¿Qué pedo? No es este No, aquí es Sage ¿no? ¿Sí? No es Sage Sí, sí, sí sí Sí, 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 sí ¿Cómo se llama el otro wey? El El que juega ¿Total War? Total War Total War, sí Total War también es lite Total War Pero no me engancha A ver No, esto es Sage No, pero Total War no es de Xbox Teams No, 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 bueno, pero... No. Jona de arco. Hay nuevos héroes de toda la mamá. Eh, sigue siendo todo bien eurocéntrico, güey. Sí. Cagan, güey. ¿Tito de Asia? ¿No van a meter tantitos de Asia? No van a meter ni siquiera mesoamericanos, güey. ¿Cómo no, güey? Mira, ahí está la arquitectura. Bueno, sí, ya... Ahí están, ya hay chinos, güey. Pues nada más, güey. Yo quiero unos unos, güey. ¿Unos unos? Pues sí, güey. Acaba para jugar con Gengis Khan, güey. Ah, me estaba anunciándolos. Sí, güey. Ahí es un uno. ¡Oh, octubre 28! Ya va a salir, ya va a salir. Game Pass, güey. Y Day One. Yo esperaba que saliera los 15 años. Se van a obsesionar bien cabrón. ¡Otro Game Studios, bro! Xbox Console Exclusive. Ahora sí es Forza, güey. Forza ahora es el 5, güey. No, no es Forza. No, no es Forza, güey. No, no es Forza, güey. ¡Oh, tú! No mames. ¿Qué, güey? ¿Payball? Nah. ¿Podría ser Fabric? No creo, güey. Está muy marciano, güey. No, está ahí turbo. Marciano es tú. No, olvídalo. Sí, ya. Make for me. Jesus Christ. ¿Era 9 IP? Scalebound, güey. Sí, güey. Ahorita se está escuchando. Para llegar, güey. What the fuck is this shit? Yo creo que sí es 9 IP, güey. Parece 9 IP, sí. Oh, botitas de Cad Bane. Está cagado el narrador, güey. ¿Lo que dice, güey? No sé. Sí, esto es Tech Demo. ¿The Airworlds? Qué chingales. ¿Es The Airworlds, güey? ¿The Airworld 2? ¿O un DLC? No, tiene que ser el 2. ¿Pero qué pasó con Ravos? ¿Sí? ¿The Airworlds? Wow, se ve bien diferente. ¿Qué pasó? Sí, güey. ¿Qué pedo? No entiendo nada. Wow. El 2 es más grande que todo, güey. Con razón de RFT. Sí, es The Airworlds. ¿Pero qué pasó con Avowed? Denme Avowed. ¿Cuánto? ¿No quería hablar de Avowed? ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? Miren, algo pasado. Quise ser este año también. Otro Game Studios. Xbox Console Exclusive. Ya farsa, por favor. Tal vez ahora sí es Avowed, güey. Ojalá. Yo creo que este es Forza. Este sí es Forza, güey. Este sí es Forza, güey. A huevo. Forza Horizon 4. Flight Simulator 2, güey. El DLC. ¡Ja chingada madre, güey! ¡Ja, ja! El Flight Simulator, güey. Yo creo que va a haber un DLC acá chido, güey. Un DLC de Nat Geo, güey. Es que eran submarinos, güey. Pero todos modos, este juego sí rompen los otros, güey. Sí está muy intenso. Sí consume recursos como perra. ¡Ja la verga! Igual los modos están bonitos, eh. ¿Puiste estar en el Shadow, güey? No, eran rayos, güey. Ah. Pensé que eran pop-ups, pero... Oh, a la madre, güey. Yo creo que este es el juego... Güey, está súper hermoso. Es el juego que mejor se ve actualmente en cualquier lado, güey. Sí, yo igual pienso lo mismo. Güey, está súper hermoso, qué pedo. En Nueva York. Es que no va a ser el mío para las nuevas compus, güey. Para Cinevech. No, a ver, échate unos randerizados de... Del Flight Super League. Pues parece ser que... DLC de avionetas, güey, ¿no? Es que no entiendo cómo que... Al ser tan de ninja, también vendió bien. ¡A su madre, güey! El río, París... Las pirámides de Giza. Togito, Motifuji. Y eso no sé dónde sea, güey. Podría ser que estos aviones no estaban... ¿El Everest, güey? The Sky's Calling. Ah, pues la versión para... Flight Simulator. En series, ¿no? Ah, sí, el upgrade. Es que no había salido en... Pero es que fueran puras pinches avionetas, güey, ¿viste? Sí, según yo, eso no está en base. ¿Ahora sí es fuerza o qué pedo, güey? No, esto sigue siendo lo mismo, madre, ¿no? Submarinos. Oh, vamos a ser un pinche jet militar, güey. Imagínate, te digo que sería chido que hicieran un... Batalla Naval, pero bien, peor. No, güey. Ya existe, ¿no? World of Ships, ¿cómo se llama? No sé, güey. World of War Ships. Ándale, sí existe, güey. Ajá, no sé. Eso es con el de los de World of Tanks, güey, pero... Ah, pero es que para la Batalla Naval... ...tiene que ser por turnos, güey. Ah. Supongo que ahora en Play Simulator vas a poder usar... Los Jerry Expansion. Top, Top Gun, madre. Play Day One, Xbox Game Pass. No, bueno, el Game Pass... Güey, el Game Pass es tan pero perro, güey. Así, perro, cabrón. Le están metiendo de lleno, güey. Tú dale, tú dale, síguele, síguele, güey. Pero Xbox no tiene exclusivas, güey. Ahora sí es fuerza, güey. Ahora sí es fuerza. Qué verga, güey, ¿no? Qué chingados. Por eso parece los cabos, ¿no? Sí, exacto, güey. Güey, ese es el cartógrafo silencioso, güey. Güey, sí es México. Qué pedo, güey. La front-ed, güey. Güey, eso sí es México. Qué chingados. Sube real. Es fuerza. Sí, ahí están los globos, güey. ¡Fuerza en México, güey! ¡Fuerza en México, güey! ¿Fuerza en México? ¿Está cerrado? No creo que sea México. ¡Ah, la madre! ¡Ah, su madre! Es México, güey. Yo creo que sí es México, güey. ¡Fuerza Horizon 5! Oye, pero ¿no había anunciado el primero Force Motorsport del nuevo, güey? El 7 ya salió, güey. No, 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 pero anunciaron el otro transporte hace un año, güey. Bueno, pero ¿Forza Horizon, güey? En México, güey. ¿What the fuck? Igual es el mejor juego de carreras de la vida, güey. ¿What the fuck? Estoy llorando, güey. Está chido, güey. ¡Quiero un bochito! ¿What the fuck? Un taxi, güey. Güey, si son los cabos, qué pedo. Si no, no. Te digo que son los cabos. ¡Bro! El festival de Horizon llega a México, señores. No sé. Tormenta de arena. Toro y tormenta de arena, güey. Ya todos tienen. Tormentas de arena, güey. No me molesta que todos en el norte, ¿sabes? No era México, sino era verde, amarillo. No mames, está hermoso, cabrón. Creo que no va a haber. Güey, pero parece... Este parece que ya sale, güey. Este ya sale, güey. ¡Forza Horizon 5! Noviembre, güey. Noviembre, güey, güey. Te dije, güey. Oye, pero... ¿Y el Motorsport? ¿Qué pasó? Luego, güey. Forza Horizon es más importante. No, todo está bien, pero lo hubiera anunciado antes de hace mucho. ¿Quién sabe? Mira, Playground. Vamos a dar un Behind the Scenes. Sí. Confirmado, es México, güey. Esas madres son prototipos que ni existen, ¿no? Sí, güey. ¿Para cuándo el prototipo de Lightyear, de Goodyear de ruedas esféricas, güey? ¿De Lightyear, güey? De Goodyear. Es que Goodyear... Al infinito y más allá, cabrón. Sí, güey. Goodyear tiene un prototipo de ruedas esféricas, güey. Sí, 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 sí. Pues como el de Yorobot. Sierra con C, güey. Y también tenemos a Abraham con nosotros, también. Él es uno de los actores talentosos que aparecerán en el juego. Bienvenidos a México. Oye, es la voz del... ¿Del presentador? Del Horizon, sí. Es el presentador de Horizon. Ok. Se llama Abrancito. Oh, gameplay. Pero es que él ya doblaba a Horizon, güey. Güey, si el Horizon 4 me lo pinches corre apenas, esto no lo va a correr, güey. No. El mío se lo corre, güey. Comparte un series, güey. Deberíamos comprar un series. Güey, está hermoso eso, güey. Qué pedo. Es como que se nos pixela este pedo. Es Quetzalán, güey. ¿Ya viste? Yo creo que uno tiene que condensar México. Sí, güey. Con un mapa Matanui, güey. Todos los ecosistemas en un mapa, güey. Mira, ¿qué pedo, Ushmal? Oh, qué cagado. ¿Ese es Ushmal? Cámara. No tenía esa pirámide en algún lado. Estos están en el norte, güey. Pariente. ¡Ontigo! Iba a la suprema creada por la chesa ya. Ay, se ven chidos esos pinches cactucitos, güey. Sí, todas las espinas, cabrón. No, mamá, se está haciendo. ¿El level of details está... No. Oye, güey, pero las calles tienen baches, eh. Esos carros no corren aquí, güey. Sí, no, esos carros no corren aquí, güey. Bueno, también por eso lo hicieron en el norte, ¿no? Ahí sí hay carreteras. No, güey, imagínate echarte con ese carro a la Cuernavaca, güey. No, chinga tu madre, güey. La pera, güey. No, pues no es Turbo Drift, güey. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Mira, güey, qué bonito! Estamos en Cancún ahora, güey. Sí, güey. Pensé en esto, güey. Güey, sí está súper hermoso. ¿Qué pedo? ¡Sobre! ¡Guau! Va a ponerlo. Ni siquiera ha salido este juego y ya lo amo. Ah, sí. Van a poner morales alrededor del mapa. Yo ya amaba a los Forzas, güey. Y más los Horizon. Exacto. ¡Su madre! ¡Se ve fotorrealista, güey! ¡Qué pedo, güey! Parece una foto, güey. Sí, güey. De verdad, güey. Bien fotorrealista. No, porque se está moviendo la cámara. Pero te das cuenta que es gameplay, güey. Ándale, que está haciendo como un movilito. En su favorito off-road boogie. El volcán que los amigos de Sierra están explorando es el mayor punto de vista en un Horizon game. Y gracias a la fuerza de las Xbox Series consoles, desde aquí podemos ver por miles en cada dirección. ¡Uy, shit! ¿Cómo se ve esta madre, güey? El draw distance, güey. ¡Uuuh! Le va a caer encima el rojo. ¡Guay Guanajuato, güey! ¿Qué pedo? Toda la república en un mapa, güey. ¡Toma esto, The Crew! Sí, güey. Lo hacen más y mejor, güey. Yo sí estuve ahí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Es como la pinche ciudad, güey. De huevos. ¡Mira, mira! Los túneles, los túneles de Guanajuato. No, a ver, pero quiero los túneles, güey. ¿Qué? Ah, le digo que conozco que sí estaba diciendo que era la ciudad. ¡Holy shit! Conzuelo en el agua, güey. ¡Qué bonito! ¡Tú, tú, tú! ¡Chica, tú, madre! ¡12K, güey! Yo no sé siquiera es 4, güey. ¡12K, güey! ¡Chica, tú, madre, güey! Pero es que es más fácil, este, downscalear que obscalear, güey. Pues sí. O sea, sí, pero... ¡Qué pinche! Pero ¿12K cuál necesidad, güey? ¿Qué equipo te corre 12K ahorita? Ninguno, güey. Los de la NASA, güey. Los de la NASA, pero sufriendo, güey. Exacto. Están renderizando imágenes de Saturno. Ajá, exacto, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Quetzalán, güey! ¡This is next gen! Pues es un bosque mesofílico, güey. ¡Wow! ¡Dudo a parar el rol! Una backflip, güey. ¡Dudo a parar el rol! ¿Y sabes qué es lo mejor? ¡Piñatas! ¡Piñatas, güey! ¿Sabes qué es lo mejor? ¡Game Pass! Sí, güey, no mal. Güey, ahí vamos a jugar este juego hasta la muerte, ¿verdad, güey? No sé si voy a salir para la last gen, güey. Pues para PC, güey. Sí, pero... Sí me lo va a correr. No, 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 no. Me refiero a ellos. Güey, se ve divertido eso, güey, güey. Pero son los pinches puñatas de Fortnite, güey. Sí, está como que es muy genérico. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué pedo? Esto está bien LEL, güey. ¿Qué es eso, güey? Esto ya es Kart Race en Game Pass. Sí, güey. ¡Woo! Es como la expansión de Hot Wheels que salió en el Forza Horizon 3. Ah, está bien cagado, güey. Tenía fichitas. ¡Woo! Bueno... ¡Oh, su madre, güey! No, mames, qué pedo, güey. Bichas... El carro estelar ya me gustó. Güey, ¿por qué tiene una cresta? ¡Qué chingada! Sí va a salir solo el next game, güey. No, no tenemos tundra. No sé si cuente todo el poco alrededor, si hay bosque con nieve, pero no creo que... ¡Phil! Bueno, tampoco tenemos clima ártico, güey. ¡Phil! Everyone bow down. ¡Qué has cabado! Cerraron con lo mejor, güey. Cerraron con fuerza. 30... No, ¿cuál es el score? Es cierto. No se llaman el score. ¿Cuál, güey? Ah, sí, no dijeron nada del score, güey. Y yo quiero también ver el save one. Pero ese ya va a salir. No, yo creo que Sample no va a llegar nunca, güey. Se mora a estar en el mapa. Pues ya tiene el pecho, güey. Las armas pesadas, güey. Sí, cabrón, no mames. Ahorita sí se llevaron el pastel estos güeyes. Está así fácil. Mira, papá, aquí está tu game. ¿Pas por 10 dólares? Sí, cabrón. ¿No? Faywell. ¿Avow? ¿Sí? Esa es en otros 10 años, güey. ¿Viste el fire rate de esa pistola, güey? Esa es la sidekick. Es la sidekick. ¿Pero tenías el fire rate, güey? Pues nunca. ¡Wolfenstein, girls! Ah, Perfect Dark, yo creo que ya está en Hell Development, güey. Sí. Ay, quiero ver qué puedo con Perfect Dark. ¿Qué otra pista para 2023? 2028, cabrón. Bueno, pero Forza sí se mamó, güey. Sí, no, Forza se llevó todo el pastel, güey. Cortó una rebanada y se llevó el resto, güey. Es que ve, ese es el que te habían dicho, güey. Motorsport fue que anunciaron el año pasado. Y de repente de la nada salió Horizon 2.15, güey. Es que son dos diferentes. Uno es Playground y el otro es Thornton. Y uno es este, Thornton lo hace llamar Simulator. Ajá. 20, está chido. San Phil Spencer. Sí, sí, sí. Su chupartos de Bethesda. Sí, es cierto. Jesús. Oye, Wazowski dejaron algo. One more thing. ¿Arkane? ¿No? ¿Uno no? O sea, va a salir Deadlock, pero para Playzico. Explicit. Arkane nunca me ha decepcionado. Cop en línea. Ah, mames, güey. Se están desacudiendo la verga, güey. Es cabrón. Digo que la sacan. ¿Qué pedo es en el Deadlock? ¿No es Deadlock, güey? Next. No, Deadlock ahorita está en exclusiva temporal para Playzico. Sale en... Oye, qué buen afro, güey. Ah, está chido el arte, güey. Es como... Me recuerda un poco a esta madre que se llama. ¿Love the Dead and Robots, güey? También. Ah, son set of the drive. Mira qué pedo con el arma de... El arma láser de Fallout, güey. Oh. Se tostó, mi compadre. Mira, estos personajes tienen más carisma que los de... Los Back 4 Blood. Ajá, los Back 4 Blood. También son cuatro, güey. Es LG. LG con el cuerpo, por ciento, si te cuentan. Es Mordekai. Mordekai. Es Mordekai. Pues mira, ya viendo la cara no se ve tan LG. Pero con el sniper sí se ve bien LG. Esto debe ser cooperativo, ¿no? Dejera. Sí. Ajá. Jorale. Cada quien tiene sus habilidades, ¿no? Está su ojo, güey. Ajá. Está bien chido el Mecha, güey. Bueno, el robotito pollo, güey. El robotito. Es una papa, güey. ¿Qué es como Payday o qué pedo? Con magia. Con magia. Ella es el torcudo. El villano también tiene magia, güey. El villano es un picho vampiro. Es un vampiro, güey. Ah, sí la tiene. Qué loco, güey. Qué chingados, güey. Ok. Ella tiene su segunda en comando, güey. ¿Cómo se llama? ¿Así se llama? ¿Ah, no? Ay, te imaginas, güey. Estaría cagadísimo, güey. Muy cagado. Mira, ese se parece a un, este... Pero sí tiene el estilo de Dishonored. Sí, pues es Arcane. Bueno, o sea, el... Por eso, pues es Arcane, güey. Qué pedo, van para atrás, ¿no? Como que van para atrás, luego van para atrás. The shit. La narrativa toda disjointed, güey. Este güey tiene un arpón triple, ¿viste? ¿El Witcher? ¿Qué pedo con el Doctor Who, güey? Vámonos. Es como un ascensor, ¿no? Sí. Ah, funciona como ascensor. Es como un impulsor rehabilitatorio, básicamente, ¿no? Ándale. Toma, papá. Pura pinche luz, cabrón. Le clavaron una estaca literal, güey. Uy, cabrón. Uy, ya chingó su madre esta. No, se murió en cinemática. Se murió de de veras. ¿Cabrona? Censuramos shit, pero... Pero cabrona no, güey. Es que no se la saben ahí en los nighters, güey. Bueno, enemigo invisible. Ups, es el jefe, ¿no? Yo creo. Oh, shit. Oh. Wow. Es la cinder de Ruby, güey. ¿No? O sea, la verga, qué pedo, güey. ¿Ok? A ver. ¿Un paraguas? Está chido. Ya quiero ver cómo es la morra, güey. Es la sirena, güey. Ándale. La sirena. A mí me gusta el robotito. Yo también me gusta el robot, papá. Está chido el concepto, pero ¿qué género es, güey? O sea, el gameplay. Ayer hace rato me dijeron. Pero no sé si es first o third person. O sea, ¿pero va a ser looter shooter o va a ser... ¿Qué va a ser, güey? It's a great shooter, seguramente. Qué buen diseño de audio. Ya después de todo el desmadre. After the shit. Estaba todo echado a perder, güey. El cuervo, güey. No puedo. Ve, güey, esto es más left for death que left for death, güey. De que back for love, güey. Sí. ¿Y esto qué son? Y eso que estos son vampiros, güey. El eclipse, what the fuck. Un eclipse, güey. Se hizo redfall. Oh, esa es la IP de Bethesda. Aquí, hijos de su puta madre, güey. Todo el mundo pensaba que esa IP era Eldritch, creo que sea es Hammerfall. Pero no, güey. Redfall. Redfall es otra cosa, güey. Qué loco, güey. No mames. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Se ve bien, ¿eh? Played Day One. Y además es exclusiva, güey. Ya, véala. Más exclusiva. Ahora el world's dot, güey. Eso sí estuvo about. Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué ignoraron about? ¿Qué tiene de mal o mal? Stalker 2. Play. Forza. Bueno, güey. No, forza. Back for love, la verdad, me decepcionó. A mí igual. No, manches, lad. Voy a andar analizando esa madre ahorita, güey. A mí me pasas tus notas, güey. The biggest and most diverse. La verdad es que tienen razón. Sí, está. Ahora sí. Es un Marvel y me gusta mucho. Bueno, Xbox se está rifando, güey. El pinche Jack Sparrow, güey. Sí. Jack Sparrow y el David Jones son como una añadida chida. Un juego que ya está. Hay con odds que ya sale. Age of Empires, güey. No entiendo, güey. No entiendo qué está pasando. Estamos en un punto de... A new era. Sí, exacto. En un punto de inflexión. Sí, esa madre, güey. Sevolu, Chons. Diablo 2. Ya se quiere jugar Slime Rancher, güey. Qué bonito. Y esa madre también se ve cagada. Estaba chida de los animalitos, güey. Grabben. Otra esposa. Redfall. Sí, luego Starfield. No, no, mames. Starfield exclusiva sí se sacaron el pito, güey. Sí, güey. Se nos van a ver con los Starfields. Sí, güey. Creo que... No, güey. Ni Nintendo ahorita va a poder... Competirle. ...de lo que va a sacar. ¿Metroid o Bayonetta 3? ¿Qué siguen en Death Hell? ¿El Metroid 4? ¿Cómo se llama el Metroid Prime 4 que sigue ahí? Güey, ya se me diga como 12 años en Death Hell, ¿no? Age of Empires. Todas estas cosas, güey. O sea, entiendo que lo de Outworlds es un... Ni Halo Infinite ni apareció, güey. No, sí, salió... Fue como el segundo, güey. Fue el segundo. Fue Redfall y luego fue Halo Infinite. Se acabó. Se acabó. Se acabó, chavos. Bueno, comentarios. Comentarios. ¿Qué es lo que más les emociona, güey? Aparte de Halo Infinite. Slime Rancher. A mí me latió Redfall, güey. Slime Rancher, Redfall, Somerville, Tsen y Forza. Forza, güey. No, Forza, güey. A mí no me esfuerzas, ahí voy el pastel para mí, cabrón. Es que, es que pinches gráficas hermosas, güey. Y luego la caen los México, güey. Es que México, güey. Xbox sabe que México se recorre a Xbox y dijeron, mira, güey, aquí está tu pinche juego. Exacto, güey. ¡El refri! Sí, finalmente. El mini refri, güey. Mini fridge. Güey, no me digas que sí es de arriba. Sí, es de arriba, güey. No mames, güey. No, no me digas que sí es de arriba, güey. Xbox de la City Calling Architecture, yes. Es para ti, güey. Exacto, güey. Xbox fridge. Xbox mini fridge. Qué verga, güey. Tienen que entrar USB ahí, ¿por qué, güey? Xbox tan chile. Bueno, José, 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 a ti no te escuché. ¿Te gustaban? Sí. A mí me gustó. Me importó más el Forza que otra cosa, güey. Sí, nada más el Forza se veía, cabrón. Sí, nada más el Forza se veía, cabrón.